El caso del ex portero de rayados, Omar el Gato, Ortiz, a quien le dieron una sentencia de 75 años de cárcel. El culpado de secuestro Ortiz fue encontrado culpable por participar en tres secuestros en el Estado de Nuevo León en el lejano 2012. El Gato, fue sentenciado a permanecer dentro del Cereso de Cadereíta, en Nuevo León, por los cargos de dos secuestros y por asociación delictuosa en un tercero. Los equipo por los que pasó. De acuerdo a la publicación del rotativo El Norte, el juez que llevaba su caso lo condenó a pasar 75 años dentro del Cereso. Actualmente el ex futbolista tiene 45 años de edad y su paso por el balón pie mexicano es recordado por equipos como Rayados, Jaguares, Necaxa, Zelaya y Atlante.